Hey chavales de YouTube, mi nombre es Desterpey y aquí estoy como siempre en esta sección tan buena que es Regreso al futuro y ahí está, vale, muy bien, muy bien Y como siempre es patrocinada por Game World Collection, esa tienda de juegos retro que recomiendo a todo el mundo Porque tiene muy buenos juegos, vale, y todos son de, bueno, la mayoría son retro Son muchos difíciles de encontrar y siempre los tienen ahí Y bueno, como habéis visto en la portada, voy a jugar al contra Pero bueno, quería deciros lo de Game World Collection porque es muy importante Es una tienda que está en Valencia, que podéis pasaros y verlos Pero bueno, si no vivís en Valencia, porque no tenéis esa suerte Pues no pasa nada porque en la web entráis y podéis pedir los juegos que os lo envían Seáis del país que seáis o de la comunidad que seáis, si sois de España, claro Y bueno, vamos a empezar con este contra 3, a ver si sé ponerlo A veces me lío con las teclas porque claro, han cambiado mucho, antes me las conocía muy bien Pero ahora en los mandos estos, pues ya no me acuerdo, vale, es algo que me pasa Bueno, vamos a ver, ahí está, ahí está, muy bien, muy bien, como ha molado, me encantaba Ah, que eso es disparos, esos son disparos Oh no, mira, este es, este es disparo, este Oh, me quería reventar, cabrón Madre mía, yo me acuerdo del... ¡Ay, mierda! ¿Ya muerdo? Joder, antes moría muy fácil Yo me acuerdo del contra 1 Que era... Joder, aquí no paran Era como una especie de... Oh, joder, macho, aquí, aquí, muy a saco Hola, 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 hola Tenía que haber saltado, tenía que haber saltado Bueno, bueno, es una primera toma de contacto, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a continuar Por suerte siempre en estos juegos había Continuet Vamos a ello, vamos a ello Reventamos el coche porque hay un pavo aquí, ¿vale? Claro, es como todo, cuando ya te lo vas conociendo Pues cambia mucho Ahí está, ahora sí ¡Ah, ah, ah! ¡Ay! ¿Ves? Mierda He saltado, pero no me ha valido para mucho Porque... ¡Oh, que hay un franco y todo! Eh, pero vamos a ver, vamos a ver Tomadnos un poco de calma, ¿vale? Me acaban de salir como 80 bichos ahí Yo no sé Supongo que antes se me daría mejor Pero... Pero está jodido, ¿eh? Vale, venga, nos volvemos No, 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 no te vayas Ta, 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 vale Y pillamos todo La armadura, esta Aquí, aquí Y... ¡Hep! 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 Oye, pero si no ha tocado nadie ¡Oh, joder! Me ha tocado en el pie En el pie No podía haberse quejado Ya he dicho ¡Ay, que mataron en el pie! Pero no haberme matado ¡Qué cabrones que son! Vale, va Vamos a intentarlo de nuevo Bueno, pues seguro que muchos recuerdan Este tipo de juegos O sea que ya sabéis Dónde podéis comprarlo Ahí, un poquito de publi, ¿eh? Aprovechando ¡Joder! Si es que Si me tiran Vamos otra vez Íralo, íralo Ah, que no paso de ahí ¿Te lo puedes creer? No paso de ahí Tengo más continues Aunque da igual que tengo continues Estoy empezando desde el principio ¡Oh, no! ¿Ya ha muerto? Esto es como ir al otro Como ir a saco Ir a saco Ir a saco Bueno, cógelo, tío Ahí está Vamos, vamos, vamos Ah, pero si le estoy disparando al cacharro ese Al robotito Venga, hombre Venga Preferiría el Mario Kart de la semana pasada Me gustaba más Options ¿No puedes poner ahí en super fácil? Ah, mira, si está ahí El level Player 5 En normal En AC Y lo de los players No entiendo Vale Vamos a ponerlo en fácil A ver si cambia A ver si cambia O a lo mejor ya está más fácil No me extrañaría No me extrañaría Vale, va Vamos a intentar Joder Eso es en fácil Y ha tirado ahí Ha tirado pero al saco Antes no tiraba tanto Vale, va Yo creo que sí que es en fácil Va Vamos a poner que es en fácil Joder, pues si eso va súper rápido ahora Más de uno me dirá ¿Qué paquete? Ahora sí que se tumba Eh Joder, sí que rápido, sí Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Joder, era un puñetero láser Lo que me habían dado Hostia, el perro Digo, yo estoy pensando Digo, pobre perro Pero tiene más pinta Hija puta Que Que Ya no vuela nada por arriba O que Un disparito o algo Algo nuevo El perro asesino Ahí de fondo Va, va Tío No me tire bomba Joder Macho Yo no sé si es tan fácil O Pero Aún así Vamos a saco Algo mataré Algo estoy matando Eso sí Estoy como cuando Pues eso Como cuando era niño Tocando todas las teclas a la vez Alguna funcionará Aquí No, no Aquí Aquí Ahí está Joder Pero me ha tirado la bomba de abajo Claro, este es el monstruo Este es el monstruo Hay que darle al rojo Es verdad El rojo, el rojo El botón rojo No me acordaba Guau Por punta, ¿sabes? Y el de abajo No sé si es que Joder Las putas bombas de abajo Ya Se queda dándole al rojo Dándole al rojo Déjame que continúe Por favor Joder Pero continúo desde aquí Tío 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 Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Venga Vamos 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 Buah 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 Que estos encima siguen Ahora simplemente tengo que preocuparme de que no me den nada No me den nada Vamos Venga Venga Ahí está Ahí está Buah Esto es un disparo Ya me mola más Dispare No sé si me valdrán para el monstruo final Si es que llego así Sin que me toquen Ahí está Buah Tiqui 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 Mira, 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 mira Ahora sí, ahora sí, ahora sí Este disparo sí que mola ¿Veis? Esto de acostumbrarse Si es que no es que soy malo Pero hasta que te acostumbras Oh, revienta, revienta Por favor, que nadie me quita a mí este disparo tan genial Hostia, ¿y esto? Oh, que pilla el tanque No, no, vamos a seguir Hostia, solo de tirar para atrás ya revienta el de atrás Vale, a disparar tu amigo en un tanque A tirar bolita Toma Toma Solo con el rebote de atrás se le revienta, ¿eh? Venga, va, va, va Vamos, vamos, vamos avanzando Esto nos dispara para adelante Vale, vale, vale Avanzamos Eh, avanzamos Que me van a matar, me van a matar, me van a matar Me van a matar, no quiero que me maten con esto, con esto No, que tengo el disparo genial Ya me lo han quitado Me lo han quitado, me lo han quitado Eh, sé que dan los toques Ahí está, ahí está Hostia, otra vez Sí, pero había que darle un montón de toques para destruir las bombas esas, ¿eh? No, 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 pero por qué Ahora No, no, no le vale No le vale No, ahí, aquí, aquí Y así, mira, 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 mira Ahora sí Te he pillado 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 Punto rojo Punto rojo Ta Ja, ja, ja Y me venía uno detrás ahí Es que claro Ya voy pillándole Oh, no, no Por estar atento arriba Por estar atento arriba Por estar atento arriba Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien He pillado dos He pillado dos He pillado dos Bien, un escudito Eso no me fío Lo que coño es Vale Ahí está Tira, tira, tira Tira Oh Bueno, esta vez he llegado un poco más Y nada Voy a dejar este vídeo aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis dónde podéis comprarlo En la web O pasaros Vale, eso es según Si queréis ver allí Cómo son Cómo cuidan los juegos Porque cuidan mucho Los juegos allí Las consolas Incluso las pueden arreglar Las consolas antiguas O sea que si queréis llevarla Os la arreglan Y nada Hasta aquí la sección De regreso al futuro Espero que os haya gustado Espero que os haya tenido Muy buenos recuerdos Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la próxima, chavales Adiós Chau Chau Chau.